Hola, soy Ana María Puente, conocida artísticamente como Ana la Pelerroja. Marifede Triana para mí fue una gran, gran artista, por no decir la mejor actriz de la copla que ha tenido el cancionero español. Y si estuviera aquí ahora mismo yo le diría que gracias con mayúscula por aportarnos tanto, como persona y como artista, por hacernos que el bello se nos elevara cada vez que la vemos encima de un escenario. Así que, muchas gracias Marifede Triana. Gracias. He decidido cantar el tema de por qué, precisamente por eso, por qué lo que estamos viviendo ahora. Nadie tenemos la respuesta y es un tema que me llega muy dentro. Así que espero que os guste, un beso muy fuerte y hasta siempre. ¿Por qué me hago preguntas y nunca encuentro respuesta? ¿Por qué el silencio me grita y la impaciencia me quema? Tuve que dejar atrás mi mundo de fantasía, de enfrentarme a un día a día, mi amarga realidad. Dando vueltas y vueltas, por rincones y puertas, quise ver la salida, en mil noches perdidas. Recordando el pasado, para huir del presente, deshojando un mañana que no sé lo que tiene. ¿Por qué tengo miedo a la noche? ¿Por qué me atentan y las horas? ¿Por qué esta mustia no para? Se me derrumba todo y hasta el aire me ahoga. ¿Por qué la ilusión se me muere? ¿Por qué mi alegría no la encuentro? ¿Por qué tropezan esa piedra que encontré en mi camino? Que me mata por dentro Y que me mata por dentro